Vicente, hoy hablamos de un libro que tienes aquí, que nos has traído a todos los telespectadores, de Etnobotánica Abulense. ¿Ahí queda eso? Pues es un libro muy interesante y además que nos viene estupendamente para el documental que hemos hecho. Y es Etnobotánica Abulense y las plantas en la cultura tradicional de Ávila. Es decir, bueno, el propio nombre lo dice, Etnobotánica, pues es la relación de las plantas con el hombre, con todo lo que hay relacionado con el hombre. Y es un libro recién sacado ahora mismo, al mercado, recién sacado. Es de Emilio Blanco Castro, que es biólogo y es especialista en Etnobotánica. Y la editorial es Jolube Ediciones. Ahí estamos viendo el libro, estamos viendo también la página web de la editorial. Y Vicente, esta Etnobotánica, ¿cómo se forma? ¿Cómo constaco? ¿Cómo son las páginas de este libro? Bueno, es un libro bastante interesante. Tiene más de 400 páginas. Y el que lo ha escrito, Emilio Blanco, pues ha hecho un estudio muy interesante, porque es toda una vida prácticamente estudiando la relación de las plantas abulenses con los habitantes de Ávila. Entonces, es curiosísimo porque cuenta usos medicinales de las plantas, pero no solo medicinales, sino usos tradicionales. ¿Cómo utilizan las plantas la gente de Ávila, la gente de los pueblos? Entonces, el estudio es impresionante. Yo aconsejaría que la gente cogiera este libro, porque es que aprende no solamente la etnobotánica, es decir, la relación de las plantas con el nombre, sino la flora que hay en la provincia de Ávila. ¿Se habría hecho algo similar, Vicente, a este volumen, a este ejemplar, hasta este momento en la actualidad? Pues yo creo que no. No tengo conocimiento yo de que... Creo que es el primer libro que engloba la etnobotánica de toda la provincia de Ávila. Y, bueno, lo poco que he visto hasta ahora, porque es muy reciente el libro, desde hace unos días prácticamente, pues el trabajo es espectacular. Tiene los nombres científicos de las plantas, pero sobre todo los nombres vernáculos y los nombres que se les aplica en determinados sitios de la provincia. Sí, porque cada pueblo es un mundo, incluso cada familia en cada pueblo puede llamar incluso a las plantas de una manera distinta a su vecino, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y lo que es curioso también es que hay muchos topónimos en la provincia de Ávila que se refieren a plantas. Aquí mismo, cerca de Ávila, tenemos narrillos del rebollar, es decir, porque los robles rebollos que hay alrededor han dado nombre al pueblo. Hay muchos topónimos en la provincia que se refieren a plantas y es muy interesante. Yo hay muchas cosas que me imagino que hay muchos lectores también que lo desconocía de este libro y creo que se puede aprender mucho con él. Un buen trabajo. Son más de 2.000 especies las catalogadas en este libro de Emilio Blanco y también un trabajo importante de encuestas a las personas, para saber el conocimiento que hay en la provincia de Ávila en cuanto a las plantas. Evidentemente, la gente no conoce las 2.000 especies, pero sí un alto porcentaje. He leído también que el autor estaba satisfecho con lo que los abulenses sabemos de la botánica. Sí, y es un aspecto a reseñar también de este libro, porque normalmente en este tipo de estudios hay muchas veces que se hace de oídas, es decir, o de oídas o coges bibliografía y dices, bueno, pues este decía, pero no, pero en este caso Emilio Blanco lo que ha hecho ha sido encuestar a las personas que viven en los pueblos, es decir, ha tenido un contacto directo con ellos y de su propia boca ha escuchado los usos tradicionales de la etnobotánica. Y luego, a destacar también la editorial Jolube Ediciones, pues que se dedica, es una editorial con conocimiento, es decir, se dedica especialmente a libros de este tipo y también está hecha por especialistas la editorial. En www.jolube.es podemos encontrar Etnobotánica Abulense de Emilio Blanco Castro, recomendable también desde la televisión de Ávila. ¡Gracias!